y este consejo como estamos estamos en la producto con el micrófono quiero no 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 se todo con el con los oídos reventados y no hay más allá creo yo creo que vamos a tener que poner lo que yo no sé si va a alcanzar la comida si hicieron mis sobrinas y porque ya nos conocen de oriente así hombre estamos bien entonces gracias a dios el toquecito que le faltaba suele faltar un poquito hielo hielo pero lo hielo papá no ya está dulce con el hielo se va está original hay que aprovechar de todo mire en una mesa parte si es posible pero no hay medio porque en esa mesa tiene que irse ya hay una vez un ratito cuando vayamos a empezar a servir el hielo luego se le va a perder todo el sabor en cambio si lo dejas y ahorita y luego ya ya va a reposar más que no dijo le van a dar duro a la jessica jessica si niña no metanme ella ella ya va a usted a la jessica jessica ahorita ahorita jessica nada de andar le diciendo a que usted nada de eso hija jessica jessica es la jessica la jessica que se fue antes que se fuera sería la jessica antes que se fuera la jessica más que más bajista la jessica más alta que ella se mira bien profesional de maquillaje la dicha como como de estilo como de revista algo así se mira y no puede ni entre tres no va a regresar el hueso yo iba a preguntar yo me acuerdo que había pero hay más pero si tiene que haber nuevo pero como al destaparlo ya me acuerdo que había nuevos todavía por eso lo pensé pero yo me acordé cuando íbamos pero ya cuando estábamos ahí me olvidó es que como yo anduve si está fresquita todo si no está frito frío porque se ha enviado estamos aquí afuera y todo pero y también el doc de la punta del mosquito que conectar que no con extensión no hay más blancos bueno ya hizo lo mío si nosotros ya hicimos unos rojos ponemos está tapadito todo va unos rojos ponemos unos rojos ponemos pues si hermano a ver pues al final no hay más blancos ponemos qué qué eso está no mi voz bienvenida ni eso te ayuda papá, ni eso te ayuda uno, uno, dos ahora Julio pero normal, vos normal uno, dos tiene que ser normal así uno, dos uno, dos uno, dos ¿qué pasó? la de caimán ala, que ya es la de la lista eso no me lo habían contado mía hasta hoy uno, dos, tres viene más gente, muchos no van a cajar la comida hay que preparar los huevos para hacer esto díganle a mi teclas que por favor vayan preparando los huevos fritos con huevos fritos bienvenidos para la comida así cabal y ven al otro lado un poquito más lejos porque andan muchos mosquitos y van a... vaya por ahí cada mente es una cosa diferente pero por ojos entonces la mente la mente la que va a pensar cosas una mazana mire como se mira, quede rico cómo vas a dar la dieta es que... es que... es que todo mire y todo creado por estas bichas todo creado por esta biucha si todo por la biucha si, la gente le pregunta acho que la gente no cree bien que nosotros lo hicimos fíjense que yo viendo así que yo se va que yo sé que ustedes lo hicieron aunque no lo creo todavía mire, aunque no lo quiero fíjense que sabes cuando yo me imaginé que esto iba a estar rico cuando ayer que fuimos a comprar prácticamente puras cosas para hoy para la cena salió un dorado hija un dorado un dorado solo y esto que sin incluir los gallos los chumpes lo que va a comprar la nada de eso nada no nada solo los platos el pan los vasos este porque para la gente no trajimos nada para de plata digo de la tienda traíamos nada y nada nada fruta si venía una la madre que trajo la fresa las uvas pero imagínense yo no sé que yo no sé que lo que es lo que ha pasado aquí en salvadoria y no sé si en todo el mundo pero todo ha subido demasiado un dólar valía la estadía en un hotel y muchos discos miramos películas fantasía está perdido la mente está caliente todavía es de aprovechar que está rico todavía como música melodía así como sin la calle melodía melodía suave como de fondo pero sin pero sin sin alergia usted sabe ya de eso vaya chico siempre pero no lleva un cable teléfono bajero de antes lo que tienen teléfonos pobres son la la besi la la fátima de espiga una compu pues y la compu pues no mames no mames no mames no mames ah pero aquí tiene camarada algo sencillo esto no importa habla para la música pues entonces estamos listos y cree usted que ya estamos listos no quedamos tan mal que ahora dijimos que a todas las cinco y media son las seis cuarenta y cinco otra vez tenemos otra hora la mesa para la fruta mesa para fruta ah no hay que traer más mesa entonces si falta pues aquí hay espacio para más mesa por qué no hacemos algo por qué no dejamos los postres en aquella mesa ya voy a ver cómo está todo porque falta falta la fruta toda aquí hay a estos postres esto vamos a ver de acá pero aquí falta que llenen esto esto no vamos a saber hasta que esté lleno todo esto gracias trabajador a jesita gracias qué rico aquí que hay la pasta la pasta y esto es la carne la pasta la salsa y esto es el pavo qué es qué rico mira eso la cebolla la cebolla coja la pesta y esto qué también cebolla y esto es pavo y esto es budín bueno entonces ahorita ahorita hay que mover todo lo que es postre fuera de esta mesa pongámoslo ahí en la banquita para organizar todo primero hay que organizar todo el país el pago el pago y falta qué pasa cuál cuál qué viene como va y cuarto todavía hay un cuarto disponible armando sabe armando sabe cuál está disponible ahorita y le digo creo ahí o sea hay dos y si el muchacho ganar con ellos se quedan en un cuarto de ellos hay dos cuartos pues si vaya entonces organizamos faltan los pavos de la gladia también que son los pavos de los panes y eso cómo va ella va entonces hagamos una cosa dejamos una mesa libre la roja dejamos una mesa libre la roja dejamos la ley para los parades para eso entonces eso vaya entopándolo pero pero con cuidadito vaya a ver que había más aquí están aquí están así que yo sabía que había vaya no pero este este es el gallo tiene para pan este gallo guisado entonces esa mesa roja es para los panes con pollo todos los panes con pollo con chompe con chompe ahí le quedan y vean donde los ponen y